RCR presenta enlace educativo. Desde estos momentos analizamos con entrevistas y comentarios la coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país. Bajo la conducción de los profesores Gilmer Mesa y Jaqueline Santos. Iniciamos enlace educativo, una producción del SUTE. Así es, y bueno, ya tenemos la presencia de la ex viceministra Patricia Andrade Pacora, con quien vamos a analizar este informe, ¿no? Y si realmente amerita retirar estos libros o ameritaría de repente que se tendría que hacer algunos cambios, ¿no? Bien, bienvenida estimada Patricia, muchas gracias por acompañarnos aquí en enlace educativo. Buenos días Jaqueline, buenos días Gilmer, mucho gusto de estar con ustedes así sábado tempranito, pero conectados con todas las personas que nos escuchan. Gracias por la invitación. Así es doctora, como veríamos informando, ¿no? Hay un tema bastante sensible que tiene que ver con el retiro de los textos escolares, ¿no? Que deben estar puestos al servicio de los estudiantes porque se ha encontrado algunas palabras que son sensibles. Frente a ese tema, ¿cuál es, cuál debiera de ser la posición del ministro que hasta el día de hoy no se ha pronunciado sobre el caso? ¿En su gestión se trabajó este material o no fue en su gestión? ¿En qué gestión fue la que se elaboraron estos textos escolares que después de la revisión se han dado cuenta que hay palabras sensibles? Ya, bueno, entiendo que el ministro Morgan sí se ha pronunciado, creo que solo una oportunidad y principalmente para indicar que este proceso se ha realizado en la anterior gestión, no en la gestión del ministro Morgan. Entiendo que hizo alguna referencia acerca de la importancia, revisar los textos, pero que iba a haber. O sea, no queda claro cuál va a ser la postura de, con respecto a este informe y en relación a palabras sensibles, en realidad la pregunta es, ¿dónde está lo sensible, no? Es decir, ¿cómo podemos hablar de democracia si no hablamos de dictadura? Y queremos construir democracia y queremos que nuestros estudiantes aprendan a lo que implica la democracia, que se comprendan, ¿no? Queremos que nuestros estudiantes desarrollen el pensamiento reflexivo y crítico y hay aprendizajes, ¿no? Que tienen que ver justamente con el que aprenda a revisar fuentes, a comprar fuentes, a contrastar ideas. Y sin embargo, si de entrada vamos a censurar determinados materiales, ¿cómo vamos a favorecer que ellas y ellos aprendan o desarrollen estos aprendizajes? Género. Tenemos una política de igualdad de género, por ejemplo. ¿Es el género un término sensible? ¿Por qué? Y si acaso lo fuera hipotéticamente, entonces los vamos a retirar. Vamos a retirar todos los documentos oficiales a nivel nacional que el país ha firmado. En realidad no tiene sustento alguno, es bastante arbitrario y preocupante que desde alguna instancia, al parecer desde la alta dirección, por lo menos desde el despacho de la viceministra de gestión pedagógica, se haya determinado que hay conceptos sensibles. Y se entiende cuando uno lee el informe que esto se ha hecho de manera verbal y sin ningún sustento, cosa que también sorprende pues en el Estado, tanto los pedidos como los informes son todos por escrito, porque esa es parte de la función. Entonces, en respuesta a sus primeras preguntas, realmente estamos frente a un hecho que ha desencadenado muchos comentarios en contra desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la administración pública también. ¿Cómo afectaría esta decisión a los estudiantes que ya están usando estos libros? Ciertamente es importante la revisión, la actualización, la contextualización de los libros para un mejor aprendizaje, es lo que señalan los especialistas. Pero sin embargo, al parecer estos cambios no surgen durante la elaboración de estos materiales, sino posterior a que ya están concluidos estos materiales. Entonces, esto no es preocupante, no existe un equipo de especialistas que debería garantizar la calidad y la coherencia de estos materiales y no posterior a que ya están en pleno uso. Dices bien, Jacqueline, estamos hablando de materiales que ya fueron impresos y creo que buena parte, si no todos de ellos, han sido distribuidos. Mira, todos los años el Ministerio de Educación emite una resolución viceministerial donde da cuenta de la relación de materiales que va a ser utilizado del año escolar. Esta es una lista que usualmente se publica al inicio del año, ¿no? Bueno, ya iniciaron, estamos en acabando mayo, ¿no? Y en el informe que ha circulado, lo que se infiere es que este informe ha estado siendo trabajado desde enero por lo menos, ¿no? Y que ha contado ya con la firma y por lo tanto la aprobación de acuerdo de todos los equipos pedagógicos. Pero no solo de los equipos pedagógicos, el informe lo tengo abierto en estos momentos, señala también que tanto la Oficina de Presupuestos como la Oficina de Asesoría Jurídica han aprobado este informe, han dado el pase para que salga la resolución viceministerial, ¿no? Dice, con fecha 16 de febrero, la Oficina General de Asesoría Jurídica remite al despacho del viceministerio, oficio en el que opina que resultaba legalmente viable aprobar dicha lista. Entonces, claro, los materiales pueden y deben ser revisados, por supuesto, y existe un cronograma para ello, ¿no? Existe un calendario, porque de lo que se trata es de garantizar que el material esté desde el primer día de clases en las aulas, en manos de docentes y estudiantes. Por eso todos los procesos se realizan previamente. Esta lista estaba para ser aprobada o publicada a mediados de febrero. Y es entonces que, de acuerdo al informe, este asesor del despacho del viceministerio habría llamado a un especialista para indicarle que detenga la publicación, se detiene la publicación del listado y que inicie un proceso de revisión en relación a los temas, además el oficio mismo, disculpen, el oficio mismo señala que desde el viceministerio se dispuso la lista de términos a ser observados, ¿no? Entonces acá tenemos, por eso decía en la anterior intervención, principalmente se está atentando contra el derecho de más de seis millones de estudiantes que asisten a instituciones educativas públicas, ¿por qué? Y ese es otro elemento agravante. Esto no afecta a los estudiantes que asisten a una escuela de gestión privada, afecta a los estudiantes que asisten a una escuela de gestión pública, lo cual es inequitativo. Estamos atentando contra el derecho de más de seis millones de estudiantes y poniéndolos en resalgo, en desventaja a ellos y a sus docentes, cuando, por ejemplo, hace poco también se dieron a conocer los resultados de las encuestas nacionales de logros de aprendizaje, que da cuenta que estamos mal. Entonces, en lugar de estar trabajando con docentes, con regiones, en las estrategias de mejora del aprendizaje, se destina a equipos pedagógicos a que haga una revisión, parando un proceso de publicación. Yo no sé, yo creo que ese listado no ha salido publicado, eso sí, no desconozco. Interrumpiendo el proceso, entonces, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de la implementación de la política educativa y desde el punto de vista del derecho de nuestros estudiantes, es grave. Algo que realmente nos preocupa, son términos que se debe conocer, manejar, y los estudiantes tienen que manejarlos también con bastante fluidez, términos como, por ejemplo, equidad de género. No se puede hoy sustraer ese concepto que requiere el trabajo constante de los maestros para encontrarse con esa equidad que se busca. Viceministra, hay un tema que los maestros quisieran saber. ¿El libro o el libro de textos se recién elabora en marzo o en febrero para que sea entregado a los estudiantes? Hoy hay una elaboración previa que tiene sus costos, que tiene incluso la obligación de declarar a la Biblioteca Nacional la autoría y todo ese tema. No es un tema de que se elabora, no es una separata, se elabora y se entrega, sino tiene todo un procedimiento legal y una inversión. O sea, el retirar esos libros significa un costo para el Estado, significa derrochar dinero, o como dicen ellos, tirarlo al vacío. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para corregir un material con antelación, para evitar todos esos gastos? Sí, estamos hablando de millones de soles, ¿no? Porque la lista hace referencia a 1.400 títulos. Es cierto que los que en el informe al final se recomienda excluirlos son 22 títulos. Igual, estamos hablando de que cada título tiene un tiraje de miles de ejemplares, porque estamos hablando de que va a llegar a los estudiantes de los diferentes grados, ¿no? Estamos hablando de guías. Claro, existe un cronograma, existe un calendario de producción de los materiales y distribución de los materiales, porque, como dije hace un inicio, al momento de dar inicio al año escolar, mitad de marzo, los materiales ya deben estar en la escuela. Para que los materiales estén en la escuela, no solo han sido impresos y distribuidos desde los almacenes de Lima a las direcciones regionales de educación, a las unidades de gestión educativa local, sino de estas hacia las instituciones educativas. Estos materiales probablemente ya están en las escuelas. ¿Qué es lo que se haría en el hipotético caso de que se encontrara alguna situación irregular? Pasó, ¿no? Recordarán, en el año 2019 hubo una situación similar y lo que se hizo fue efectivamente revisar y en algún caso eliminar o tachar la frase. Eso fue muy criticado, pero lo cierto es que ¿por qué tendría que retirar un material completo cuando el problema esté en una página? Pero ese no es el caso acá. Ese no es el caso acá porque, como habían señalado, ¿cuál es el sustento para decir qué textos que contienen la palabra conflicto social, dictadura, educación sexual integral? Por favor, hoy día cuando más necesitamos que en las escuelas del país y en todos los grados se desarrollen esas capacidades que tienen que ver con el cuidado de sí mismos, con el reconocimiento de las relaciones cuando una relación se da en contexto de violencia y una serie de aspectos más vinculados a la educación sexual integral. Quizás la única frase que uno podría preguntarse si debería estar en un texto es la ideología de género, pero no la van a encontrar porque en ningún texto se habla de ideología de género porque la ideología de género no existe. Esto, hay un elemento más que es preocupante y es el contexto en el cual se da esto. No podemos obviar que hace más de un año se publicó desde el Congreso una ley de textos, una ley llamada por la calidad de los textos, que fue observada por el propio Ministerio de Educación en su momento, que fue observada por diferentes instituciones, por la Defensoría del Pueblo y muchas organizaciones, porque en dicha ley se habla que los materiales en algún momento de su proceso van a ser remitidos a grupos de familias para que opinen sobre la calidad de los materiales y luego puedan aportar, observar o proponer nuevos textos. A ver, el Estado le paga a profesionales en el Ministerio de Educación para profesionales que tienen la experiencia, que son docentes, pero que además están especializados en la producción de textos. El Ministerio de Educación contrata a editoriales para que produzcan textos. Hay materiales que son producidos dentro del Ministerio de Educación, hay materiales que son producidos fuera del Ministerio de Educación mediante licitaciones públicas, etc. Las familias tienen, por supuesto, el derecho de aportar a la educación de sus hijos y existen mecanismos y existen instancias y momentos para que aporten, pero no es parte de la responsabilidad ni de la experiencia de un padre o madre de familia revisar textos y proponer nuevos textos. Entonces tenemos ahí ya un problema como esa ley que fue observada y que sin embargo ha procedido y ha seguido su camino con los reglamentos. Creemos algunos que un hecho como este se está dando en este contexto y creo que hay que seguir debatiendo la conveniencia o inconveniencia de dicha ley y el daño que puede generar ahora y más adelante en términos de atentar contra el derecho de los estudiantes que realmente es lo que deberíamos defender. Estimada Patricia, usted mencionaba acerca de que hay varios equipos pedagógicos que hacen la revisión, la propuesta, la revisión y también seguramente las mejoras correspondientes de los materiales que se van construyendo, en este caso los libros. Sin embargo, surge una gran incógnita, ¿no? Gilmar decía, ¿y cuántos son los costos que implican no solamente la producción, sino que ahora va a implicar justamente hacer la modificación de estos textos? Esto no es hacer mal uso del presupuesto que asigna el Estado para la elaboración de los libros, es tan sencillo cometer estos errores o no tener la verificación o no tener la certificación de los libros, emitirlos y luego volverlos a hacer. Eso en realidad no es perjudicial para el Estado porque se está haciendo, entiendo, un uso inadecuado de los recursos, en este caso que maneja el Ministerio de Educación. Y una consulta más ahí en ese aspecto es, siguen existiendo estas famosas consultorías que alguna vez fueron cuestionadas y que eran más de, bueno, excedía un monto exorbitante, se hablaba de millones incluso de estas consultorías que cuando hacían el análisis no solamente están relacionados a la elaboración de materiales, sino a otro tipo de trabajo. Entonces, realmente, ¿quién está certificando la calidad de los materiales que elabora o lanza el Ministerio de Educación a estos más de 100 millones de estudiantes que tenemos, ¿no? A millones de estudiantes que tenemos en realidad. Y me preocupa también porque pareciera que elaboran los materiales sin tener las fuentes correspondientes, ¿no? Porque siempre, cuando uno hace una investigación mínima, nos vamos a referir a esas fuentes que van a certificar cualquier información que uno presenta. A ver, has hecho dos preguntas sobre los equipos, los procedimientos de elaboración de los materiales y distribución de los mismos y sobre las consultorías. A ver, para comenzar, en este informe, por ningún lado, si uno ingresa a los enlaces, bueno, no todos derivan al texto, pero yo he revisado varios de los textos que estarían siendo observados y no hay una sola, hasta donde he podido revisar, un solo sustento válido, científico, ¿no?, de principios que amerite el retiro ni la corrección de dicho material, ¿no? Por ejemplo, se sugiere el retiro de una guía que tiene que ver con el cambio climático, no recuerdo ahorita bien el nombre, es algo así como guía, sí, guía que tiene que ver con... guía de educación ambiental para el desarrollo sostenible de espacios de vida y hay una para trabajar temas del cambio climático. Y el sustento para sugerir que se retire es porque en dicha guía, en una sección, en la página 25 del material educativo, se habla del enfoque de género y se dice que hay que analizar esto en el contexto del enfoque de género, etc. ¿Dónde está lo que te hable ahí? Tú lees ese texto, tú lees el párrafo que se cita y no hay un solo sustento y el informe no sustenta, ¿por qué eso es un problema? Entonces, creo que hay que acá ponernos muy firmes acerca de los materiales que estarían siendo observados porque en ninguno existe un sustento claro de por qué tendrían que ser observados. Eso, para comenzar, ya. No tendríamos que estar poniéndonos a pensar cómo va a hacerse para retirar los informes y tal porque no hay sustento. ¿Sobre el procedimiento y las consultorías? Bueno, efectivamente, tanto los equipos del Ministerio de Educación como las consultorías son procesos abiertos, transparentes, solicitaciones. Efectivamente, hay materiales que se encarga a editoriales, pero se encarga, de nuevo, a través de concursos públicos. Por el monto. En la Administración del Estado, de acuerdo al monto, se procede a estos concursos abiertos. Los términos de referencia son trabajados más o menos con dos años de antelación por los equipos pedagógicos. Se selecciona, digamos, para qué grado, para qué área de aprendizaje necesito un material, qué tipo de material necesito, qué contenidos necesito trabajar y se hace una especificación. O si se va a trabajar internamente en el Ministerio de Educación, se trabaja la ruta. Si se contrata a expertos, porque hay expertos, si es una guía de cambio climático, pues yo tengo que consultar a expertos muy especializados en la temática, ¿no? Los equipos pedagógicos del Ministerio son equipos pedagógicos con una especialidad general, pero cuando tú requieres un conocimiento muy especializado, se contrata. No he sabido yo, honestamente, de ninguna investigación en la que se haya determinado que alguna consultoría ha sido mal hecha o sin sustento. No digo que no ocurra, podría ocurrir, pero en este caso en concreto sobre el cual estamos hablando sobre los textos, no se ha dado cuenta de un hecho así. No se ha comprobado un hecho así. Entonces podríamos seguir especulando, pero no es el caso. Un tema que realmente preocupa al Magisterio es la inversión que el Ministerio de Educación debe realizar en material didáctico, en material educativo. contamos con un presupuesto para el sector inconstitucional, podríamos decir, del 4.2, punto tanto, cuando debiera ser el 6% del PBI para el sector. Con esa cantidad de dinero que se tiene, no podríamos darnos el lujo de modificar textos, después de haber sido revisados o antes de haber sido revisados, no se podría editar textos. Aquí las consultorías han hecho ese informe y de acuerdo, como podemos percibir, el extraer un material didáctico, un libro, para elaborar otro, significa también una nueva inversión y tiene que ser inmediata. O sea, volver a hacer el mismo gasto del magro presupuesto que tenemos. Hay responsables, tienen que haber responsables, uno, de haber elaborado el texto y otros, de haber evaluado el texto. Y como usted acaba de decir, por ejemplo, no encuentra sustento, no amerita nuevamente revisar el material con expertos y poder verificar si es correcto o retirarlos o no es correcto porque ya entró esto en una zona de conflicto. Unos que dicen que está mal, otros que no encuentran un sustento técnico para su retiro. Entonces, ¿qué hacer ahora para evitar ese gasto económico innecesario que el Estado va a generarse por elaborar nuevamente los materiales? Porque tampoco podemos dejar a los estudiantes sin el material didáctico. Hay aquí la necesidad de resarcir inmediatamente esta situación. Doctora, ¿cuál es el tema sobre la responsabilidad? ¿Tienen que caer cabezas? ¿Tiene que ocurrir algo en el Ministerio de Educación? A mí me sorprende que entiendo que esto se ha hecho en la gestión anterior del ministro Morgan y la viceministra de gestión pedagógica, digamos, la más alta autoridad en esta materia. No he escuchado, no sé si se la he entrevistado, pero ella tendría que estar dando alguna explicación por qué, de acuerdo al informe, es desde su despacho que ha salido la orden, la disposición de la revisión. Entonces, yo no adelantaría a juicio, no se ha concluido que estos materiales van a ser retirados. Yo lo dudo, sería una insensatez, realmente sería un gasto del Estado, creo que se expondrían a procesos administrativos porque estamos hablando de recursos públicos, como creo que Jacqueline lo señaló al inicio, sería casi como tirar caño, millones. Eso es impensable, no ha ocurrido con esta magnitud o algo así, a veces se han retirado algún texto o se procedió al tachado de determinadas líneas en algunos textos porque estamos hablando del presupuesto del Estado, del gasto público, de un presupuesto que todos contribuimos a través de nuestros impuestos. de manera que yo dudo que se proceda pero por eso más bien la alerta hay que ponerla en las circunstancias a que han dado lugar a este hecho. Yo no creo que se retiren estos textos o que se elimine o que se manden a hacer otros porque además la clase ya iniciaron. El nuevo material que se produzca va a estar en el mejor de los casos en las aulas ni siquiera el próximo año sino el subsiguiente dado los procesos que están en fe. Por eso pongo más bien pongamos el reflector en qué hace que personas que tienen un cargo público tomen decisiones de manera arbitraria. Eso en sí mismo constituye una falta. En el Estado hay razonabilidad en las decisiones que se toman porque quien tiene un cargo público se le ha entregado una función. Se le ha puesto en sus manos considerando su conocimiento su experiencia su especialidad y hay principios que rigen la administración pública y uno tiene que ver con que se tomen decisiones de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y decisiones razonables decisiones pertinentes decisiones oportunas. Se estaría transgrediendo estos principios en este caso me sorprende realmente que no se esté dando un informe de por qué se llevó a cabo tal decisión. eso es lo que habría que preguntarse no sé si ustedes han buscado o intentado han tenido suerte en indagar cuál es la justificación creo que hay responsabilidades efectivamente y yo espero que las cabezas que caigan en todo caso no me gusta usar la frase de cabezas que caigan en realidad pero que no solo sea con los equipos porque a veces la cadena se quiebra en el lado más frágil que son los equipos los equipos han seguido una orden es cierto que algunos han sido más criteriado que otros he dicho yo no encuentro nada a observar otros han observado también tendrán que decir porque han observado no hay ningún sustento si tenemos una declaración del ministro Quero donde él señala que la exclusión de estos 22 textos se debe a que se va a añadir el curso de educación cívica y educación financiera es cierto que se debe necesariamente darse esta situación porque bueno particularmente den una opinión pero nos gustaría escucharla a usted que conoce más este campo tal vez como el ministro recién está ingresando a la gestión no ha tenido aún tiempo para familiarizarse con el currículo nacional de educación básica el currículo nacional de educación básica tenemos un perfil de competencias y tenemos competencias a lograr que tienen que ver con temas de gestión de recursos económicos gestión financiera los temas de ciudadanía también hay una competencia que tiene que ver con aprender a convivir y a participar democráticamente todo el tratamiento del Estado temáticas que tienen que ver con lo que tradicionalmente hemos conocido como educación cívica como el Estado la democracia el Estado de Derecho la Constitución todos esos son temas que se abordan en las áreas de aprendizaje están contemplados ya siempre puedes mejorar si puedes puedes colocar nuevos materiales que de pronto aborden temáticas más específicas vinculadas a qué pasó con la pandemia en la crisis del mercado durante la pandemia o acaba de salir un informe sobre la pobreza como efecto pospandemia se agudizó la pobreza y las brechas son elementos informaciones nuevas que se pueden introducir a futuro pero no es que necesites incorporar nuevos cursos además que tampoco es que se pueda modificar el currículo de un día para el otro todo eso se hace hay una ley general de educación hay un reglamento de la ley general de educación hay procesos las cosas en la del Estado tú no funcionas discrecionalmente mira hay que hacer esto ya no ya no me gusta este documento haz otro documento así no es no hay sustento pero yo quiero confiar en que el ministro en realidad lo han agarrado como recién entrando entonces no o sea no hay manera de entender que tú retires 22 textos porque vas a crear un curso o sea si tú quieres revisar el currículo seguramente tienes estás en la facultad de hacerlo tienes la competencia para hacerlo inicia un proceso de revisión hay que hacer consultas eso toma meses puede tomar años el currículo que tenemos aprobado fue aprobado en 2015 16 e inició el proceso de revisión en 2012 el Consejo Nacional de Educación tiene que opinar o sea cualquier modificación al currículo no es un proceso que lo vas a realizar en tres semanas es un proceso que toma meses tiene que ser consultado tiene que haber presencia de expertos presencia de docentes Consejo Nacional tiene que opinar entonces digamos creo que el ministro posiblemente emitió esta opinión porque recoge la preocupación ciudadana sobre los temas de ciudadanía y educación cívica o de gestión financiera pero lo que hay que hacer es analizar si tenemos materiales suficientes en todo caso si es necesario incorporar nuevos materiales yo realmente creo que tenemos bastantes materiales creo que la principal preocupación del ministro debería estar en acompañar a los docentes del país a que puedan hacer uso adecuado de estos materiales desarrollar las competencias de los maestros mencioné en algún momento en mi intervención han salido los resultados de la encuesta nacional de logros de aprendizaje estamos muy mal un ejemplo en Loreto en cuarto grado de primaria entre los estudiantes que están en el nivel de previo al inicio y lo inicio estamos hablando de cerca del 70% dime díganme ustedes si es que resulta oportuno estar destinando a los equipos a revisar y volver a revisar y volver a revisar materiales que ya han sido revisados cuando los deberíamos tener colocados en cuáles son las mejores estrategias que debemos trabajar que hacemos para acompañar a Loreto como acompañamos a docentes de Loreto donde hay una situación crítica estamos hablando del 70% de estudiantes que no están ni siquiera en proceso del logro de los aprendizajes que son evaluados esto también tiene que ver con qué tipo de evaluación se le aplica al estudiante la responsabilidad es compartida los docentes muchas veces nos alineamos a un currículum y las evaluaciones tienen otro otro sentido eso habría que estudiar y cuáles son también los objetivos que tienen estas evaluaciones pero de plano nosotros consideramos que es incorrecto que esto ocurra y bueno pues habrá que analizar posteriormente y para eso siempre vamos a esperar su presencia muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy rcr presentó enlace educativo retornamos en nuestra próxima edición con los temas de coyuntura educativa que el magisterio necesita saber en nuestro país enlace educativo una producción del SUTEP que la gente Gracias.